ABC de Eventos presenta A través de Televisión por Internet de Oaxaca Hola, sean ustedes bienvenidos a su programa Viviendo Oaxaca En el capítulo anterior les presentamos la ruta de Ocotlán Donde comenzamos nuestro recorrido en San Bartolo, Coyotepec Visitando el mercado de artesanías El parque central La iglesia El palacio municipal Y el museo estatal de arte popular en Oaxaca Donde descubrimos diversas y preciosas artesanías que el museo alberga Después nos dirigimos a casa de la familia Simón Donde aprendimos acerca del proceso del barro negro Y participamos en el trabajo de elaboración del mismo La iglesia mi Followed by Y participamos en el video Andrew Y participamos en el libro The Gracias por ver el video. 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 Vamos a... Vamos a comer... ...que son originarios de aquí, de este lugar. ...que estamos en Santo Tomás Jalietza. ...¿verdad? ...pueda... Continuamos... Continuamos nuestro viaje y nos dirigimos hacia Ocotlán de Morelos. Lugar que... ...que últimamente ha crecer... ...mucho... ...podemos ver que estamos dentro de lo que es el Zócalo... ...y más atrás podemos observar que está el Tianguis. Hoy que es... ...hoy que es viernes... ...hoy que es viernes... ...tienen ellos posibilidades de establecerse como mercado por un día. Entonces estamos aquí para visitar este hermoso lugar. Vamos a dar un recorrido... ...y después vamos a ir para la casa de Rodolfo Morales... ...el famoso pintor mojaqueño... ...que perteneció a esta comunidad. Espero les guste este recorrido. Continuamos. Puedes llegar a la población en un taxi foráneo... ...en camión urbano... ...o en carro particular. Ocotlán de Morelos se encuentra a 35 kilómetros al sur de la capital del estado... ...con un tiempo aproximado de viaje de 40 minutos. Llegando al centro de la población... ...visualizamos el parque central y su kiosco. Enfrente vemos el palacio municipal... ...con una gran plazuela para eventos sociales. A un costado visualizamos el mercado Morelos. ...donde en su interior encontramos... ...de todo. Comida, ropa, juguetes, música, fruta, verdura. Hacia el otro costado del palacio tenemos el ex convento de Ocotlán. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Seguido de la iglesia de Santo Domingo... ...la cual se encuentra adornada por una gran área verde... ...y con diversos pinos a su alrededor. Perfecto escenario para las bodas del lugar. ... ... ... ... ... ...